Toda esta situación, ¿cómo está impactando, Juan María, la economía europea, que ya era una economía que tenía sus problemillas? Y además, todos los países, como decías tú al inicio, con deudas, deudas crecientes. Entonces, ¿cómo está impactando? ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo está reaccionando? Efectivamente, piensas que todo lo que está haciendo Europa y los líderes europeos llevará a buen puerto. Y si saldremos de esta, siempre que evidentemente la guerra se limite al territorio de Ucrania, que es todo lo que esperamos, evidentemente. Vamos a ver, el primer impacto, y para mí el más importante, es el que no se ve. ¿En qué sentido? En el sentido de que, si imaginamos una Europa dividida, no una Unión Europea en fase de construcción final política muy avanzada, por más que en los últimos años ese proceso de construcción política, de Unión Política Europea, se haya ralentizado, pero lo comparamos con otros procesos de Unión, como el de Estados Unidos, por ejemplo, y los europeos lo estamos haciendo de una manera no sangrienta y extraordinariamente rápida. A veces nos flagelamos un poquitín, pero es un proceso ejemplar. Entonces, lo que no se ve es qué hubiera sucedido con Europa en una situación así si no tuviéramos la Unión Europea. Yo creo que económica, financieramente, políticamente, pues esto hubiera conducido al desastre. Por lo tanto, celebremos la fuerza, la tremenda fuerza que los europeos como bloque tenemos. Tenemos una tremenda fuerza, y he hablado antes de valores, ¿no? Cuando he dicho los meses, los grandes desafíos estructurales, pero también los valores están en cuestión. Los europeos tenemos un sistema de valores y hemos sido capaces de construir una sociedad que desde todos los puntos de vista, cuando se mide y se compara con otras sociedades en el mundo, pues es la más avanzada. ¿En qué sentido? Pues es la más justa. Europa se constituye, en términos de justicia social, con todas sus imperfecciones que estoy dispuesto a admitir, pero no la negación de los números con respecto a otros bloques económicos, políticos y de valores como lo más avanzado que ha conseguido la humanidad, por más camino que quede por delante. Entonces, nuestro sistema de valores europeo, la construcción de la Unión Europea, nos mantiene en una posición, a los que somos partícipes, y yo creo que de respeto final con identidad propia. Y esto se traduce en muchas cosas, y algunas de ellas son fundamentalmente en la confianza de que vamos a ser capaces de seguir desarrollando, en general, una posición macroeconómica, en todos sus términos, sensata, constructiva, no extremista, y que contempla con las lógicas oscilaciones en función de las diferentes ideologías que en el tiempo van preponderando, al final, ese oscilar tan interesante entre Keynes y Hayek, que es lo que te permite, en un trazado de 20, 30 o 40 años, hacer un escenario central equilibrado. Más énfasis en la demanda, más énfasis en la oferta, más énfasis en los temas de capital y de ahorro, más énfasis en los temas de consumo, pero con esa escala de valores. Eso no podemos dejar de apreciarlo por referencia a otros bloques económicos y a otros bloques ideológicos que tienen que respetarlo necesariamente. No les gusta, no les gusta nada, porque es un sistema más complejo, más sofisticado, más pesado, más difícil de gestionar, pero con excelentes resultados. Yo creo que la pertenencia a Europa nos ha permitido asomarnos a una crisis de final, de plazo de política monetaria extrema y, por lo tanto, de necesaria corrección, tanto vía tapering de volúmenes como por la vía de recuperación de tipos de interés natural, con un disparo que se esperaba, pero quizás no, ni en los tiempos que está llevando, ni en los niveles de intensidad que puede coger en el futuro, pues con un sistema económico y financiero bien organizado. La moneda resiste, es cierto que frente al dólar, el 1,05 indica algunas cosas, ha recuperado, pero también con un sistema interno europeo, y vuelvo a la política social, de compensación de déficits y de menores déficits entre algunos países, con un plan ambiciosísimo, por supuesto Next Generation, que ya por su propio nombre, alumbra un esfuerzo común por parte de todos los europeos, y que es como un segundo plan Marshall, y que exige además una política financiera de deuda común, emitiremos deuda y la pagaremos entre todos. Por lo tanto, yo soy muy positivo respecto a Europa en lo que hemos conseguido, soy muy positivo donde estaríamos si no tuviéramos esa Unión Europea, y creo que esa fortaleza de nuestra economía, nuestra capacidad como grupo consumidor, nuestro sistema arancelario, nuestra libre circulación de personas, de capitales, todo en su conjunto, hace de Europa un protagonista con voz propia, en una amalgama de transformación del mundo, que ciertamente en el futuro irá por bloques. Y en ese remate final, que ha acelerado los tiempos de construcción europea, y lo mencionabas tú también, hemos recuperado la política de defensa, que está en los orígenes, como he explicado, el Tratado del Carbonio y el Acero, por lo tanto, tendremos una política de defensa común, mucho más avanzada, y una política energética común. Alemania puede mirar con cierto alivio al año que viene, porque las plantas de regasificación en España, y pese a lo miserable de las conexiones de gas, que es una batalla que yo he librado en los últimos años, para tener un pipeline debidamente adecuado, que cortara la dependencia respecto a Rusia, pues al menos permiten, como sabéis todos, un suministro de gas. Es un ejemplo de buen funcionamiento de una Unión Económica Superior, como es la europea, pero también, por qué no, el ejemplo de la salvaguardia, que suponen las centrales nucleares francesas para todos los europeos, y en esa política energética común, ojalá sea así, no tengo ningún inconveniente en pronunciarme, sino todo lo contrario, con una recuperación del programa nuclear alemán. ¡Viva Europa! No veo, te veo muy europeísta, pero tengo que decirte que lo soy yo también, y creo muchísimo en esto, hoy el tamaño es importantísimo, si en Europa efectivamente hubiéramos tenido problemas muy gordos. No, lo sé, no.